Bueno, aquí estamos, vinimos con la gente de la Casa de las Ópticas a tomar unos ricos mates hoy y bueno, día de lluvia, no nos está acompañando el clima, sin embargo aquí estamos para mostrar novedades. Mariano, ¿cómo andás? ¿Qué haces Darío? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes chico, ¿cómo andas? Bien, bueno, tenemos qué cantidad de novedades. Siempre que venimos tenemos novedades. Creo que hoy todo lo que es iluminación va por el lado del LED. Sí, 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 el LED está de moda, pero total. Y estamos con eso a pleno, la verdad, bien completos. Ahora, ¿viene el LED común, el LED potenciado, CRI LED? Exacto, sí, 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 tenemos digamos tres o cuatro variantes. Desde una muy económica que anda muy bien, hasta uno de alta gama, digamos, y después ya tenemos los que vienen con cambio de color, tipo GRB, y bueno, hasta ahí. ¿Sirve para todas las marcas de auto y todos los modelos? ¿O, digo, hay algún importado que no puede tener LED, o que por ahí le tira un error en la computadora? Bueno, no, no, sirve para todo tipo de auto. Y aparte que nosotros tenemos unos emuladores para cuando hace falta, para que no cante falla la computadora. Bueno, los emulamos y queda todo perfecto, sí, para todo tipo de auto, no hay problema. Jorge, coméntame, arrancando por una disposición, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, acá tenés mucha variedad. Uno que ilumina es. Sí, una belleza, la verdad que nos encanta a nosotros también. Bueno, la más económica sería esta, después llega este siliconado y estas que son para alta gama, con emuladores también para que no cante falla, porque muchas veces cantan falla, bueno, se le pone esto que son de, parece tipo de auto, ¿no? Perfecto, y después ya tenemos esto. Bueno, esto tenemos de colores que los chicos muchas veces nos piden para autos deportivos, y después tenemos interior, para interior también. Se ilumina el habitáculo, es increíble. Sí, sí, la verdad que es una belleza. ¿Y son adaptables, por ejemplo, a las luces que vienen ya de fábrica? Digo, en el habitáculo viene un plafoncito. Sí. ¿Esto es adaptable? Sí, 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 se reemplazan perfectamente. Se reemplazan. Sí, 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 sin ningún problema. Perfecto. Después lo que tenemos acá ya es más grande. ¿De qué se trata? Bueno, estos son para faros traseros. Entonces, acá tenés para marcha atrás, para posición y stop, y acá arriba tenés para giro y para marcha atrás cuando querés que sea un poquito más potente, ¿verdad? Exacto, cuando hace falta iluminar hacia atrás, digamos. Bien, ¿y acá al lado qué es lo que tenemos, Mariano? Bueno, estas son lámparas de posición GRB, vienen con un control remoto y con todos los colores, e inclusive traen flash para los chicos que les gusta jugar. Bueno, está. Para vos es decir que yo voy con el control remoto dentro del auto, digo, en este momento quiero tener la luz de posición amarilla y la pongo amarilla. Sí, exacto, sí, 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 sí. Bien, roja, azul. Toda la gama de colores que ves ahí, inclusive tiene flash también. Bien, instalación facilísima. Sí, totalmente. ¿La cambias? Sí, la cambian los chicos, la cambiamos nosotros acá, no hay ningún problema. Es increíble como uno cuando piensa en luces no puede pensar en todo eso porque, bueno, son las cosas que se van presentando en el mercado. Por ejemplo, a mí me llamó la atención esto, ¿esto es un Krillet? Esto es un Krillet, bueno, también que cambia de colores por Bluetooth. Bueno, es genial esto, la verdad que a los chicos les fascina y nada, eso, cambia de color y cuando vos tenés ganas le cambias de color, no hay ningún problema. Quiere decir que este es el receptor de Bluetooth y si yo quiero cambiarlo elijo en mi celular el color que quiero. Exactamente, sí, le da la información y cambia de color. Bien, muy bien. Bueno, tenemos entonces luz de posición que cambia de color. Usted maneja las luces y el color de su auto a través de su propio celular y esto que tenemos acá, que es ya una de las últimas cositas que han llegado, ¿no? Sí. No, bueno, te iba a decir que esto es un LED de alta gama, nosotros, porque hay todo tipo de LED. Tienen luz más económico, como el C6 y otros, y esto que ya tenemos para tener una muy buena calidad de luz, para viajar, tiene 6 meses de garantía. Bueno, nosotros lo damos colocado y le damos 6 meses de garantía a eso, no sé si lo habíamos dicho, y te queda espectacular, porque muchas veces se busca poner LED, pero ¿qué es poner LED? Después tenés mucha variedad en calidad. Esto representa tener la máxima iluminación, eso sí. Bien, me parece fantástico. A todo lo que es LED, que es lo que hoy en día más se está consumiendo, le agregamos que ustedes tienen, porque cuando hablamos de LED hablamos de la luz en sí, ¿ustedes tienen todo lo que son ópticas, faros? Sí, por supuesto, sí, nosotros no nos dedicamos solamente a esto. Como siempre, tenemos toda la línea de faros, delanteros, traseros, restauración de faros, pulido de faros, instalación de lámparas, toda la gente que va a hacer la BTV puede pasar por aquí antes para reemplazar alguna lamparita, nosotros le hacemos todo el control de luces. Bien. O si bien... Porque tenés el auto impecable a veces, por supuesto que es necesario, ¿no? No digo que no, pero tenés el auto impecable, hiciste el tren delantero, te fijaste que esté perfecto en todo, y se te quema una posición y eso ya es motivo de rechazo. Exacto, es muy importante para el tema seguridad, el tema de la iluminación. Por lo tanto, les recomendamos, antes de ir a hacer la BTV, que se den una vueltita por acá y los chicos le hacen un control de todas las luces, en 5 o 10 minutos se va con todo solucionado. Bárbaro. Y ya que están, que chusmen, porque hay de todo en accesorios, ¿eh? Sí, bueno, accesorios, algo de perfumería, tenemos también faros auxiliares de LED, de todo, bueno. Hay un poquito de cada cosa. También la línea de espejo la tenemos completa. Ah, sí, sí, sí. Y también no me quiero olvidar que este mes cumplimos 20 años en la Casa de las Ópticas, a partir del año 98, que estamos dándole servicio a la gente. Bueno, o sea, 20 años no es poco. Arrancamos más, tenemos que arrancar con unas felicitaciones a los muchachos. Están siempre aquí en Jacinto, Peralta, Ramos y Elcano. Jacinto, Peralta, Ramos, 2.98, sí, esquina Elcano, sí, sí. Bueno, Jorge, vamos a recordar, ¿qué horario de atención están brindando? Bueno, ahora estamos trabajando de 8.30 a 19 horas y los sábados de 8.30 a 13 horas. Perfecto. Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias. Mariano, estamos viendo esta nota de algún otro lado. Mientras queremos hacer alguna consulta, también te puedo llamar por teléfono. Che, mirá, tengo este problemita o tenés este repuesto. Sí, por supuesto. Tenemos el fijo que es 223-481-7598. Si no, nuestros celulares por WhatsApp, que estamos laburando muy bien. 223-684-1146 y 223-684-3644. Mariano, muchas gracias. Gracias, Adrío.